Hoy les saludamos desde un pabellón de deportes completamente abarrotado y concretamente desde el puerto de Santa María. Continuando con la programación de este mes, que como ya les indicábamos al principio, está dedicada al deporte femenino. Hay que recordar, empezamos hace dos semanas con la gimnasia rítmica, deporte absolutamente para chicas. Hemos continuado la pasada semana desde el pabellón de deportes de Huesca con baloncesto y hoy en este fenomenal pabellón polideportivo del puerto de Santa María vamos a contrastar las posibilidades de estas chicas que están entre los 16 y los 18 años y que muy probablemente la mayoría de ellas van a representar a España en la Olimpiada de Barcelona 92. El balomano sin duda en estos últimos días está de moda. Creo que muchos de ustedes presenciarían la transmisión en directo el pasado domingo a partir de las 9 menos cuarto de la noche de esa gran final también de Balomano Junior pero en categoría masculina en la que el equipo nacional español ha conseguido nada menos que quedar subcampeón del mundo. El deporte a nivel femenino no está todavía tan bien como el masculino en España, nos queda mucho camino que recorrer en ambos lados, pero vamos a ver un partido internacional de nuestras chicas ante el equipo nacional junior de Holanda, que tiene un nivel, lo van a comprobar ustedes, bastante parecido. España-Holanda de Balomano Femenino y les recuerdo que el próximo sábado, después del día de Navidad, vamos a tener un coloquio para hablar de las circunstancias que rodean desde muchos años acá al deporte femenino en España. Por tanto, vamos ya con el acto protocolario, la presentación de equipos de España y Holanda, Balomano Junior Femenino. Balomano Junior Femenino Balomano Junior Femenino ¡Gracias! El puerto de Santa María, en el momento en que aparece la bandera nacional de Holanda y las jugadoras del equipo junior de este país que van a competir frente a las españolas. Ahí está la gran ovación para el equipo español, que está a la derecha de sus imágenes. Mientras oímos ya el primer himno nacional, el himno de Holanda. ¡Gracias! Una gran ovación después de escuchar el himno nacional holandés y aquí está el himno nacional español. ¡Gracias! Ambiente auténticamente de gala en esta primera hora de la tarde en el puerto de Santa María. ¿Ustedes ahí a los chavales cómo se lo pasan bien? También en los prolegómenos de este encuentro internacional de Balomano Junior, la bandera de Objetivo 92, la bandera de Andalucía, que como siempre recibe a todas las selecciones nacionales con esas palmas por sevillanas, tan típicamente andaluzas. Ahí tenemos a la pareja arbitral compuesta por José Luis Ferguillo y Alfonso Martínez, árbitros internacionales A de España. Se está haciendo el acto protocolario de intercambio de banderines. Y vamos, vamos a presenciar, vamos a presenciar cómo se le entrega al árbitro Alfonso Martínez, por parte de Manuel Falcosky, director de actividades de la Federación Española de Balomano, en nombre de su presidente, un recuerdo de su partido 100 internacional, que hoy este árbitro que tienen ustedes a la izquierda de sus imágenes, un poco más alto don Alfonso Martínez que don José Luis Ferguillo, ahí está el momento en que el señor Falcosky, en nombre de la Federación Española de Balomano, le está haciendo entrega de un recuerdo por su partido número 100 internacional. Enhorabuena a nuestro árbitro internacional, al señor Martínez. Va a acompañarnos en la transmisión, para hacer los comentarios técnicos, José Ramón García Ortiz, que es secretario de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Balomano. José Ramón, buenos días. Hola, buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Pues encantado de tenerte aquí con nosotros, y vamos a ver qué es lo que ocurre entre este equipo que estamos viendo en imagen, las chicas españolas ya preparadas para saltar a la cancha. Vemos sobreimpresionada a la alineación, Aguilar, Calvo, Morillo, Ruiz, Cruz, Padrón, Manchado, La Torre, Tercero, Prat, Sánchez y Cabrera. Aunque hay que decir que todas ellas tienen su propio nombre deportivo, por el que luego las irán reconociendo a lo largo del juego. El equipo nacional español, que está en franca renovación, ¿no es así, José Ramón? Efectivamente. Bueno, hay que contar que el equipo nacional absoluto femenino de España está, bueno, un buen team de la alineación de Holanda. Sí, porque tenemos la alineación de Holanda. De todas maneras, nosotros las vamos a llamar, y lo entenderán ustedes mucho más fácilmente por su nombre de pila, que es más fácil de reconocerlas. Y que podamos nosotros también, pues, no hacer mucho camelación con esto del idioma. Bueno, pues va a empezar el partido. Va a empezar el partido. España va a jugar a la derecha, camiseta blanca y calzón, y calzón azul. Ahí tienen ustedes al equipo nacional español. Y atención, porque acaba de dar comienzo el partido. Ha sido Nerea, la portera del conjunto hispano, la que ha sacado. Ya está jugando Eva, es una jugadora, esta número tres, que dirige auténticamente al equipo español. Ha habido falta ahora en defensa de Angelique, la número cinco del equipo holandés. Mientras circula el equipo español, todos los balones pasando por Eva. Y ella, la número cuatro, que es la capitana. Ahí tienen ustedes a Y ella. Eva combinando con Coradonga. Kobe, según me indicaron sus compañeras, que se la conoce. Y balón que han perdido en principio las jugadoras del equipo nacional español. No se ha consumido todavía el primer minuto de juego. Cero a cero en el marcador. Primera, pérdida de balón por parte del equipo español cuando están atacando las holandesas. Y antes, por dar a ustedes la alineación del equipo nacional holandés, dejábamos un poco a José Ramón García Ortiz sin que nos diera la explicación del equipo español. Que decía yo, está en franca renovación. Porque me parece que solo quedan cinco o seis jugadoras junior de las que han disputado el campeonato del mundo. Bueno, efectivamente, así es. También hay que tener en cuenta, aparte de la renovación de nueve jugadoras del equipo nacional, que cinco jugadoras junior están actualmente en el campeonato del mundo de Bulgaria. Entonces, es un detalle a tener también en cuenta. No vale ese gol porque había señalado falta golpe franco previamente el árbitro señor Arguello. Circulando el equipo español cero a cero en el marcador. Se levanta Kobe. La pelota es para Eva. Eva para Kobe. Hace cero el lanzamiento de Kobe. Y ha conseguido despejar la guardameta del equipo holandés, que es Astrid. Estamos viendo en acción a la número 11, Diana. Diana es una de las jugadoras que más minutos actúa. Junto con esta otra, con Monique, la número 13, en el Concentro Nacional Junior de Holanda. Como les comentaba en la presentación, es un equipo de parecidas características al español. No hay un gran nivel todavía en el balonmano de este país. Podemos decir que estamos un poco a la par, José Ramón, Holanda y España. Sí, así es. Aunque en estos niveles es muy difícil equiparar unas categorías nacionales. Dada la corta edad de las jugadoras y la poca experiencia. Porque a estas edades hay que tener en cuenta que las jugadoras se ponen nerviosas. No tienen la suficiente experiencia internacional. Pero yo creo que realmente, y dado lo que vimos ayer, pudimos presenciar en el encuentro entre España y Holanda. Podemos ver un partido interesante. Y aunque a simple vista parezca que el equipo holandés son jugadoras más grandes. El equipo español suple esta deficiencia con un gran coraje y muchas ganas. Ahí está el primer gol. Lo ha marcado la capitana del conjunto nacional español. La número 4, Yella. Vamos a ver la repetición. Y ella realmente se llama Rosadelia Cruz Sánchez. Juega en el CIRBA Gran Canaria. Y con esta es la 24 veces internacional. Empate a 1 España-Holanda. Transmitiendo la primera cadena de televisión española. Programa objetivo 92 desde el puerto de Santa María. Golpe franco contra el equipo español. Ahí tienen ustedes a Diana. Diana la jugadora número 11. Diana Mito. Tiene 18 años. Lanzamiento que se ha ido fuera. Y rápidamente España tratando de sorprender al contragolpe. Ahí está jugando Yella. Yella se apoya ahora en Eva. Eva para Elena. Elena circulando con Eva. Cobadonga. Eva de nuevo. Yella. Elena. Eva. Atención. Vamos a ver. Eva intentaba la penetración. No ha sido posible. Golpe franco contra el equipo nacional de Holanda. Empate a 1 en el marcador. Cabe destacar simplemente a nivel defensivo del equipo holandés. Que ha empezado defendiendo con un defensor central. Ha pisado la línea. Sí, ha pisado la línea. Ha pisado la línea. Contraataque. Y un magnífico contraataque. Sí, hay que tener cuidado con el balance defensivo. Porque Holanda saca muy bien el contraataque. Y vamos a tener problemas en este tipo de acciones. Comentaba que a nivel defensivo Holanda ha comenzado con una defensa 5-1. Con un defensor central avanzado. El número 10. El número 10, efectivamente. Presionando un poquito las acciones de la jugadora española número 3, Eva. Que ayer realmente les causó serios problemas defensivos al equipo holandés. Hay tarjeta amarilla para la jugadora número 10, Karina Rubersen. Y ahí tienen ustedes al entrenador del equipo nacional español, Juan Francisco Oliver Coronado. Muy preocupado de todo lo que ocurre aquí. De momento pierde España. Dos goles a uno, circulando el conjunto español. Atención. Intentaba Magos, por lo menos, Lleya. La pelota va para Eva. Lanzamiento de Eva. Pegado. En la madera. Y nueva posesión para las holandesas. 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 La pelota previa a Diana Meto. Y ahí tienen ustedes al entrenador holandés. Está pidiendo explicaciones con la mirada a los árbitros por no haber concedido el gol. Hay empate a uno. Empate a uno. El anterior gol no subió al marcador de las holandesas. Debido a que pisó la raya Monique Pisterman. La raya de los seis metros. Atención ahora al ataque de las jugadoras holandesas. Y a punto ha estado ese rebote recogido en la línea de seis metros por Miriam Mittelberg. De suponer el dos a uno. De momento empate a un gol en el marcador. Cuando se llevan seis minutos, cuarenta segundos de la primera mitad. Ahí está peleando Elena con la defensa abriendo para Yella. Yella para Eva. Atención a Eva que se metía hacia la línea de seis metros para lanzar. Y ha sido frenada en falta por las jugadoras del equipo holandes. Ahí tienen ustedes a Eva combinando con Kobe. Y charco y lanzamiento de nuevo a la madera. Y gol. Gol de Elena. Gol de Elena. Muy bien aprovechado ese rechace de la madera. Gracias a la circulación que había realizado Elena. Y ha ocupado una posición central porque ella habitualmente suele jugar... Ahí tiene José Ramón la repetición. Efectivamente. Rechace de la madera y muy atenta Elena. Muy bien. Estaba muy atenta Elena. Y antes habrán observado ustedes la jugadora número ocho del equipo nacional español... ...que se llama Marimar. Cariñosamente recibe el sobrenombre en el equipo por parte de sus compañeras de charco. Yo preguntaba ayer a qué era debido esto. Y ese hombre fue de mar. De mar hay charcos. Charcos grandes, claro. Sí, ha leído un pase de gol. Nuevamente. Y efectivo. Falta y siete metros que son convertidos por Bianca. Bianca Mier. Que tiene diecisiete años. Empate a dos en el marcador. Hasta el momento bastante igualdad en el terreno. Ha habido un error ahí en el pase de Marimar, de charco. La pelota es para las jugadoras holandesas. De todas maneras, con mucha habilidad. Ha retenido la posibilidad de contraataque Joby. La jugadora española. Es un detalle, Miguel, perdona que te interrumpa. Importante a nivel del balance defensivo español. Cortar el balón justamente en el momento que se pierde es cortar la posibilidad de contraataque. Y por consiguiente es cortar la posibilidad de que nos encaje en un gol. El lanzamiento ha sido de Moni Fisterman. Tiene dieciocho años. Es la jugadora más alta de las que tenemos en la cancha. Pesa un metro ochenta centímetros. Pesa setenta kilos. Una de las jugadoras más fuertes cuando ha habido explosión. Dos minutos para Karina. La número diez. España juega ahora en superioridad. Yella, Eva, atención a Joby. Muy bien jugado. Joby acaba de poner el tres a dos en el marcador. Muy bien jugado por parte de la jugadora número tres de España. Que ha fijado muy bien a dos oponentes. Es para dejar un pasillo de entrada clarísimo para Kohl. Ahí tenemos otra vez la repetición. Efectivamente ha fijado. Y no han llegado las dos jugadoras defensoras de Holanda a cortar la entrada de Cobalán. Doce jugadoras vestidas en el equipo español. Pero otras dos que aunque se han puesto el chándal. Luego si tienen ocasión nuestros compañeros de realización podemos tomar también un plano. Ya que Miriam y Ana Isabel están viendo el partido de sus compañeras. Y son muy jóvenes. Tienen dieciséis años. Y ya están en el equipo nacional de uno. Lo que pasa es que se tienen que vestir doce. No se pueden vestir las capas. Evidentemente. Es una pena que solamente se puedan cambiar reglamentariamente doce. Pero bueno. No es mucho problema. Porque estas jugadoras son realmente jóvenes. Es la primera vez que vienen a un equipo nacional. Y tienen muchas posibilidades de continuidad. Yo creo que eso no les debe preocupar en estos momentos. Penalti. Penalti clarísimo. Además se ha visto como se ha despreocupado del balón la jugadora holandesa. Y como consiguiente ahí viene la sanción disciplinaria. Ahí lo vemos otra vez. Y la sanción técnica de lanzamiento de siete metros. Tuvo una buena intervención la guardameta Astrid. Pero finalmente los siete metros fueron muy claros para el equipo español. Recordemos que hay empate a tres en el marcador. La máxima goleadora. La jugadora número 13 del equipo nacional holandés. Que ha marcado dos goles. Vamos a observar ahora. José Ramos. Si te parece con detenimiento. En la repetición. Cómo lanza los penaltis la capitana Yella. Sí. Es una jugadora. Bueno. En los apellidos Cruz. Ya decimos que nosotros las estamos llamando por su nombre deportivo. Por su nombre. Por su nombre de guerra. Ahí tienen la repetición. Observen ustedes. Es que hay que hacer auténticas filigranas en el aire. Bueno. Cada jugador tiene su forma de ejecutar este tipo de lanzamientos. Y es un tipo de lanzamiento muy particular. Hay jugadores que bueno. Que hacen gestos realmente muy raros y muy difíciles. Y hay otros jugadores que es impresionante ver cómo sueltan el brazo. Y prácticamente ni se mueven. Cada uno tiene su propia técnica. Su propia técnica. Y es un tipo de lanzamiento. Ha habido tarjeta amarilla para Kova Donga. Para Kobi. Como familiarmente la conocen en el mundo del balón mano. Cuando hay circulación de las jugadoras holandesas con bastantes dificultades. Porque hay una defensa bastante agresiva. Y hubo falta previa. Señaló con anterioridad la falta de Lleia. Sobre la número 13 holandesa Monique. Le recuerdo que el tanteador marcha 4 a 3 favorable a España. Ahí está Monique circulando con Angelique. La pelota pasa por la otra Angelique. Hay dos Angeliques. La número 5 y la número 11 en el equipo nacional holandés. Monique de nuevo. Y ha habido pasividad. Pasividad que han señalado los árbitros. Y balón por tanto en posesión de España. Sí, efectivamente ha sido una pasividad. Porque el equipo holandés no ha hecho mucho de man y mucha intención de atacar a portería. No es un problema de tiempo real de posesión de balón. Cuando se pita el juego pasivo, perdón. Sino cuando se ve, se interpreta que no hay intencionalidad de atacar a portería. Ahí está Eva. Se ha incorporado al juego Carmen. La jugadora número 7. Es una de las jugadoras de la división de honor española. Les iré diciendo que aparte de Carmen, la número 7, también Yella. Juega en la división de honor. Está Lola. Número 10 del conjunto nacional. Y que no ha salido todavía a cancha. Que también juega en la división de honor. Y está Marta. Que es una de las porteras españolas. Atención ahora a Carmen. Ha sido una acción muy bonita. Aprovechando el bloqueo dinámico por parte del pivote. Que ha sido una pena. Pero que ha podido ser casi casi penalti. Ahí lo tenemos. Lo tenemos ahí otra vez. Sí, efectivamente. Ha rozado el penalti. El penalti. Sí, ha estado en un tris de señalar los 7 metros. Se le ha ido alto ese balón a Covadonga. Que ya ha marcado un gol. Y atención ahora que viene con mucha fuerza Diana. Intentaba. Qué bien ha defendido ahí. Pero atención porque lleva ya... Sí, exclusión. Sí. Lleva una tarjeta amarilla. Covadonga. Efectivamente. Y por reiteración en la acción viene la exclusión. Dos minutos, por tanto, en el que España tiene que jugar en inferioridad. Seis contra siete. Circulando ahora el conjunto de Holanda. Dominique. Angelique. La otra Angelique. Lanzamiento. Que bien ha detenido Nerea. La guardameta del equipo español. Ha cerrado, ha cerrado muy bien el ángulo, el ángulo corto, la portera española. Porque normalmente es un ángulo que se suele aprovechar mucho por lanzadores extremos. Y en esta ocasión la portera española lo ha cortado muy bien. Lo ha cerrado muy bien. Magnífico el gol de Eva que sitúa al marcador en 5 a 3 para España. Eva Ruiz Alonso. Nació el 15 de febrero de 1970. Juega en el Tortajada de Valencia. Amadeo Tortajada de Valencia. Y es su primer partido internacional. Una chica muy joven. Pero con grandes posibilidades, según me habéis comentado los técnicos, José Ramón. Sí, sí, efectivamente. Aquí hay jugadoras que tienen una proyección a nivel internacional grande. La prueba es así. Bueno, que en principio ya están aquí en el equipo nacional junior. Y normalmente el 70% prácticamente va a ser la base del futuro equipo nacional de España. Hemos visto cómo pelea ella, la capitana del equipo español. Ella tiene ustedes Muslera en la pierna derecha. Es una jugadora de mucho temperamento. Qué bien ha estado Eva ahí, evitando el contraataque. Atención a Eva. Puede hacer, no. Se apoya en el pivote, Carmen. Falta en ataque. Falta en ataque, sí. Falta en ataque. Además que me ha sido bastante clara. Un balón muy adelantado para Bianca. Demasiado adelantado para la jugadora holandesa. Y finalmente se ha ido fuera. Faltan 14 minutos exactamente para que finalice el primer tiempo. Objetivo 92 comprobando cuál es el nivel de nuestra chica junior en comparación con un país muy deportivo como Holanda. Aunque ya hemos comentado al principio que Holanda tampoco tiene el nivel deseable en el balonmano femenino. Quizá a nivel absoluto pueda estar un poquito por encima de nuestro nivel, José Ramón. Bueno, no te creas. Ahora a nivel internacional España está... Somos quintos del mundo a nivel absoluto. Y a nivel masculino junior somos subcampeones del mundo. España masculino en estos momentos está en un puesto el que se merece. Está en un buen momento de juego y de clasificaciones. Y bueno, a nivel internacional hay que reconocer que entre un balón o que sea gol, por un gol se gana y se pierde un campeonato del mundo. Se puede jugar el oro o la plata o jugar el octavo y el nueve en el puesto. Como el otro día nos ocurrió en Rieca frente a Yugoslavia. Lo tuvimos tan cerca que tan solo dos goles y a veces un poquito de mala suerte. Que no es tópico, si no entiendo. Es efectivo. Pero cuando lo pudimos ver todos, pues impidió que España pudiera conseguir el oro. Pero las competiciones se montan así, es igual que los exámenes. Efectivamente. Ahí tiene que haber una prueba para ver quién es el que finalmente... Exactamente. Y no hay que perder de vista que esto en cualquier caso es un juego y es un deporte. Y bueno, hay muchas veces que gana el mejor y otras veces pues influye mucho la suerte. El marcador aquí en el puerto de Santa María está en 5 a 3 para España. Frente a Holanda en este partido internacional, Junior de Balomano. Sí, ha recibido la jugadora holandesa el balón dentro del área de portería del equipo nacional. Y como consiguiente, pues pérdida de balón y balón para España. Yo creo que puede llegar la voz de Juan Oliver, el entrenador del equipo nacional español. Pidiendo a sus jugadoras más sin balón, que fue el más sin balón y buscando las penetraciones. Ahí está jugando Eva Paracobi que acaba de incorporarse tras los dos minutos de cruzera. Atención a Eva. Eva Paracobadonga. Tobadonga tratando de enviar sobre el cigote. En este caso Elena. Y golpe franco favorable del equipo español. Carmen va a poner la pelota en movimiento. Parece que se le ha desatado la zapatilla a la jugadora española. Ahí la tienen ustedes, pero ha sido rapidísima. Elena. Y ahí está de nuevo el ataque del equipo español. La pelota que se le había escapado a Eva. Jugando contra Badonga. Atención a Kobi. Se levanta Kobi. El balón se ha ido desviado. Muy bien. Otra vez que se ha cortado el contraataque. Esto es importante. No solo por el hecho en sí de cortar el contraataque, sino porque el equipo holandés sacará menos veces el contraataque. Porque se están cortando esas acciones. También es una pena que ahora Yella no haya podido marcar ese gol. Porque tenía una situación muy favorable para conseguirlo. Yella Cruz. Que no ha conseguido, después de haber hecho lo más difícil, meter la pelota. Y eso que es un salto precioso. En su remate. Pero no consiguió aumentar el marcador. 5 a 3 de momento para el equipo nacional español. Faltan 10 minutos, 39 segundos de juego. Lanzamiento de Dominique, fortísimo. Es una jugadora, ya lo observábamos antes. Y debe ser la más fuerte de las que tenemos en pista. Efectivamente. Es una jugadora que como se la deje coger los tres pasos para saltar y después realizar el lanzamiento, prácticamente es imparable. 5 a 4. Ha reducido distancias al equipo nacional de Holanda. Sigue ganando España cuando ha aparecido en pista Pili. Jugadora número 5 de España. Pilar Cabrera Gil. Nació en el año 71. Y pertenece al Remudas de las Palmas. Una acción de contraataque muy bien llevada por parte de Holanda. Y esta mujer es la que ha marcado Bianca. Efectivamente. Que ha realizado una acción de uno contra uno. Ahí vemos cómo se ha ido del marcaje de la jugadora española. Y luego ha lanzado desde 6 metros sin ningún tipo de oposición. Precioso gol que deja el marcador en empate a 5. En este trofeo objetivo 92 de Palomano Junior Femenino. Ahí tenemos a la refir incorporada Pili. Pili jugando con Eva. Yeya. Atención a Yeya buscando la penetración. Lanzamiento muy forzado. Pero también hay que reconocer que hubo una clara falta de Monika. Sobra número 13 Holanda. Sí, ha habido empujón claro ahí a Yeya porque se le escapaba ahí. Hay bastante igualdad en el partido. 5 a 5 circulando. El conjunto nacional. Pérdida de balón. Pero falta que indica el árbitro. Uno de los árbitros. Don Alfonso Martínez Internacional de España. Que precisamente hoy conmemora su partido número 100. Y ha recibido por ello un recuerdo de la Federación Española de Balomano. Qué pelotazo acaba de colocar Pili. 6 a 5 en el marcador. Pilar Cabrera. Ahí la tienen ustedes. Pilar Cabrera. Jugadora canaria. Que ha sido ya con estas nueve veces internacional. Y hoy está el seleccionador nacional de Holanda. Dando instrucciones a una de sus jugadoras. Mientras que intentan las holandesas marcar un gol que supondría el empate. Lanzamiento de Dominic y la pelota a la esquina porque ha tocado una defensora. Ahí tienen a Dominic. Que es una perra fuerte. Dominic Tisterman. 18 años. Las jugadoras holandesas están entre los 18 y 17. Mientras que una jugadora de 16 que es Natacha Kivic. Que ahora mismo no está en pista. Lleva el dorsal número 6. En tanto que la media de edad de las españolas es inferior. Hemos visto ahora cómo acaba de conseguir el gol del empate Diana. Diana Muzos. 18 años. Mide 1 metro y 78 centímetros. Es una de las jugadoras más altas también. Nosotros tenemos aquí a María José Morillo García. Jugadora catalana del Handball Cataluña. Que mide 1 metro y 80 centímetros. Y que todavía no ha sido utilizada por el seleccionador nacional. Yo creo que es un arma secreta para la segunda parte. Cuando el público del puerto de Santa María festeja. Este lanzamiento que ha sido gol de Marimar la Torre Rodríguez de Charco. Sí, ha sido una acción muy bonita. Porque el equipo nacional ha fijado muy bien a dos defensoras del equipo holandés. Y como consecuencia se ha conseguido la superioridad numérica en el lado izquierdo del campo. Y ha entrado muy bien para lanzar y marcar gol. Un gol que supone el 7 a 6 en el marcador. No consigue despegarse la selección española. Estamos a 6 minutos 40 segundos del final del primer tiempo. Atención a la entrada de Diana. Y hay golpe franco que han señalado los árbitros señores Arguello y Martín. Busca la jugadora Diana Muthes. Cabe señalar que el equipo holandés está jugando ahora un 2-4. Tiene dos jugadoras en la primera línea. Más separadas de las defensoras españolas. Y cuatro metidas entre las líneas de 6 y 9 metros. Para buscar precisamente que las jugadoras defensoras del equipo español se queden atrás. Sí, ahí vemos el... Ha tenido mala suerte. Mala suerte porque ha hecho una penetración preciosa. Diana Muthes como hemos visto. Pero atención ahora a la circulación del equipo español. A ese lanzamiento final de Pili. Contraataque de las holandesas. Prefiere frenar Bianca porque no tenía nadie. Sí, estaba sola contra cuatro defensoras del equipo nacional. Y una opción de este estilo es muy difícil ir sola. Haneke acaba de incorporarse al juego. Y la tienen ustedes. Es dorsal número 8. Tiene 18 años. Mide 1 metro 74 centímetros. De todas maneras, José Ramón, hay que observar que quizá el equipo holandés, tampoco el equipo español, tienen demasiada estatura, ¿no? Las jugadoras. Bueno, realmente es que es muy diferente el balonmano masculino al femenino. Pero hay que destacar que el equipo nacional femenino, el que tenemos hoy, el equipo junior, son jugadoras que son muy jóvenes, que tienen buena envergadura y que tienen muchas posibilidades de crecer todavía. Eso es un detalle a destacar. Y el equipo holandés, yo casi te diría prácticamente lo mismo. Están bastante parejos también en estatura. Y, por supuesto, en juego, al menos el marcador dice eso. Cuando estamos a 4 minutos 50 segundos del final del primer tiempo, empate a 7 en el marcador. Cuando saca el golpe franco el equipo español. Y ella, Eva, atención, tenía hueco para lanzar, ha perdido la pelota, pero hay golpes franco. Sí, ha sido presionada por la jugadora número 10 de Holanda. Karina. Efectivamente, y como consecuencia ha venido el señalado del golpe franco. Vamos a ver si España consigue aprovechar este nuevo ataque. Hay nueva falta de la misma jugadora de Karina que cubre las entradas de Eva, de esta jugadora española. Número 3, que han visto ustedes en imagen. Y ella, atención, ahí está Eva. La pelota para Pilar, lanzamiento. Golpes franco. La impresión, claro, le habían petado el brazo clarísimamente. Efectivamente. Mientras se prepara un nuevo cambio en el equipo nacional español. Ahí entra con el número 10 Lola, se retira Eva, que hasta el momento ha jugado todo el encuentro, 26 minutos seguidos. Ahí está circulando el equipo español, la capitana número 4, Yella, que generalmente juega todo el partido. Buena intervención ahora de la guardameta Astrid. Contraataque de las holandesas, que yo creo que están ensayando este tipo de jugadas, pero están perdiendo también muchos balones. Sí, bueno, ahora concretamente se han estorbado un poquito entre ellas, no ha habido entendimiento, porque el balón no iba directamente para la jugadora número 8 del equipo holandés, sino para la número 13. Y entonces se han estorbado ahí un poquito en la recepción del balón y, bueno, se ha perdido la posibilidad de contraataque. Ahí tienen ustedes el marcador, España 7, Holanda 7, cuando hay posibilidad para el conjunto hispano de adelantarse a 3 minutos 18 segundos de finalizar el primer tiempo, transmitiendo desde el puerto de Santa María en directo objetivo 92. ¡Qué lanzamiento y qué gol de Pili! Sí, yo destacaría en este tipo de acciones el trabajo de la jugadora pivote del equipo nacional, la número 7, Carmen Manchado, que está trabajando muy bien en el pivote, se está llevando a las defensoras y está facilitando tanto los lanzamientos desde 9 metros como las entradas en penetración desde 6 metros. Está abriendo huecos en la línea de 6 metros para que puedan entrar las primeras líneas desde el rato. Efectivamente, es un trabajo muy se ha criticado. Lanzamiento, modifica la parada, penalti. Vamos a ver qué ha señalado el árbitro, no golpe Franco. Pero rozó el penalti, esa falta que se le hizo. Ahí lo tienen ustedes. Sí, no tenía muy bien controlado el balón y por eso yo creo que la pareja arbitral no ha señalado los 7 metros. Y el gol del empate que acaba de subir al marcador, observan ustedes a la jugadora número 11, a Diana Mitos. Es una de las jugadoras básicas en esta selección nacional junior holandesa. Efectivamente, es una jugadora que le echa mucho coraje, mucha fuerza y muchas ganas. Y es la que le da mucho ritmo y mucha velocidad al juego ofensivo del equipo de niños. Ahí está circulando España por medio de Elena, lanzamiento. Y hay 7 metros. Sí, 7 metros porque ya la jugadora española se encontraba ante una clara situación de gol. Se ha visto obstaculizada y ahí ha venido señalado los 7 metros. Y gol de Lleya. Gol de Lleya, es una especialista. Yo creo que han sido dos lanzamientos, dos goles. 100% de efectividad en los lanzamientos de 7 metros. Ahí está de nuevo la repetición, observan ustedes cómo bascula sujetándose solo con la pierna izquierda sobre el parquet. Y gol, lo ha podido tener esta joven jugadora, la portera Astrid de Holanda. Astrid Van Zanden, 18 años. 1 metro 76 centímetros y 70 kilos de peso. Ahí está jugando Diana. Diana para Mariel. Muy bien defendido ahora por parte de España. Con mucha fuerza y cabe destacar a nivel ofensivo del equipo holandés que siguen metiendo dos jugadoras entre 6 y 9 metros para favorecer los lanzamientos tanto de la jugadora número 13, Tisterman, como de la número 11 holandesa. Dominique, la número 13 la estamos llamando así por mayor facilidad de pronunciación. Y posiblemente además, entre ellas yo las vi ayer entrenar y se llaman por su nombre de pila. Buena intervención ahora de Nerea. La guardameta del equipo español, Nerea Calvo Vergara, es del Baracaldo. Mide 1 metro 67 centímetros y es su primera intervención como internacional. 20 segundos. Atención que España domina el marcador de 9 a 8. Y naturalmente el entrenador español, Juan Francisco Oliver Coronado, ha ordenado un lanzamiento. Atención que puede ser gol, efectivamente, gol de Carmen. El pelotazo de Pilar se fue a la madera, pero la pivote del equipo español, Carmen Manchado López, ahí lo tienen ustedes. Vamos a ver la repetición, cómo se le va a Pilar, devuelve la madera y finalmente ahí está el gol de Carmen. Carmen Manchado López de la EMT de Madrid. Con este resultado 10 a 8 se retiran ya las jugadoras a los vestuarios. Y pediríamos aquí la presencia del entrenador español de Juan Francisco Oliver Coronado. Juan Francisco Oliver Coronado, que se acerca hasta nosotros. Hemos visto a Juan Francisco, como a todos los entrenadores, siempre sufriendo un poco en el banquillo. Porque no siempre las jugadoras, en este caso, cumplen las instrucciones dadas previamente en entrenamientos y también en vestuarios. Sí, hemos tenido un problema de contagio en su ritmo. Están jugando ellas a un ritmo lento, que les conviene. Y nosotros hemos caído defensivamente en ese ritmo. Hemos tenido problemas de poca basculación en función del balón, poco bloque defensivo. Y eso nos ha producido que en las zonas contrarias donde estaba el balón, ha habido posibilidades de penetraciones que ya se han aprovechado bien. Además, en nuestro ataque también ha sido bastante lento por ese contagio del ritmo de las holandeses. Dos goles de diferencia marca desde el punto de vista del entrenador nacional español lo que se ha visto en esta primera parte aquí en el Porto de Santa María. Yo creo que sí. Yo creo que, en honor a la verdad, Holanda ha hecho méritos para llevar ese resultado. Nosotros nos hemos contagiado de su ritmo y, lógicamente, si te contagias del ritmo que un equipo impone, pasa un poco a su remolque. No obstante, yo creo que ahora en el descanso hablaremos en un momento tranquilamente sobre la situación y espero que se corrija. El equipo español que, como decíamos hace unos instantes, pues está en franca renovación. Este equipo junior, del que quedan muy pocas jugadoras que estuvieron en el Mundial de Dinamarca. ¿Cómo está el balonmano femenino de cara, pensando ya que en Seúl no va a estar a nivel absoluto, pensando en que en Barcelona 92, al ser país anfitrión, sí vamos a estar presentes? ¿Cómo está trabajando la federación? Bueno, la federación ahora mismo tiene tres grupos de trabajo, en principio, que son la selección absoluta, que ahora mismo está disputando el Mundial en Bulgaria. Después tiene un equipo nacional junior, que parte será este, porque el Mundial de Dinamarca acaba de terminar prácticamente y hay un periodo de renovación. Y luego existe un nuevo equipo que se ha creado prácticamente desde el verano pasado, que es el equipo Promesas, con jugadoras nacidas en 71-72, con vistas a seguir trabajando. Independientemente de esto, todos los veranos tenemos una concentración de deporte base, donde movemos aproximadamente unas 60 jugadoras en edad cadete. ¿Qué se puede esperar del balonmano femenino en Barcelona 92? Desde luego una superación de lo que se está haciendo ahora, de lo que estamos viendo, de lo que estamos acostumbrados. Pero claro, pensar en quedar entre las diez primeras puede ser una utopía. O Juan Oliver cree que como se está trabajando y con los tres años y pico que quedan, esto podría ser factible. Yo creo que con trabajo todo es posible, el balonmano femenino español necesitaba apoyo, necesitaba partidos internacionales, esto se está consiguiendo. Y indudablemente, si se coge experiencia internacional y se mueve cada vez mayor número de jugadoras, el progreso es evidente que tiene que producirse. Bien, de momento España, gracias Juan Oliver, va ganando por diez goles a ocho a Holanda. Sino que lo vive activamente en las cachas deportivas. Gracias, alcalde. Gracias a vosotros que nos veamos de nuevo. Ahí está jugando ya en el segundo tiempo el equipo holandés, 10 a 8 para España. Les recuerdo que está junto a mí José Ramón García Ortiz, secretario de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Balonmano. Mientras hacíamos estas entrevistas, José Ramón, han ido pasando por el ordenador, por la pantalla, una serie de datos estadísticos. Sí. ¿Ha habido alguno que te haya llamado más la atención? Bueno, hay un dato que quizá puede llamar mucho la atención, que son las pérdidas de balón. Quizás se hayan perdido muchos balones, pero bueno, vienen motivados por la falta de experiencia de las jugadoras. Hay que recordar que son jugadoras muy jóvenes, que es la primera vez que juegan juntas en un equipo nacional. Están las cámaras de televisión y a esto a las jugadoras les influye mucho. Ahí está circulando, tratando de abrirse camino por el exterior derecho Elena. Ahora quien está jugando es Pilar. Atención a Eva. Lanzamiento de Llega. Trataba de sorprender a Astrid, pero ha habido falta previa de Monique. Monique, la jugadora número 13 del equipo español. Me parece que ese marcador naturalmente no estaba acertado. El marcador es... Vamos a ver. Porque acaba de conseguir España el 11 a 8. Se va de 3 la mayor diferencia que ha existido el marcador hasta ahora. 11 a 8 para España. Vamos a ver de nuevo la jugada repetida. Sí, ahí ha peleado Eva muy bien. Se ha ido de dos defensoras y al final ha conseguido una posición óptima de lanzamiento en 6 metros. Y ha conseguido conseguir... Y ha logrado conseguir su objetivo que ha sido el marcador. Sí, ahora ha habido falta de la defensa española. Aunque también ha venido motivado por pasos de la jugadora holandesa. La falta ha sido de Elena Prats de la Iglesia. Es del Humboldt Cataluña. 16 veces internacionales. Sí, ahí ha habido un error defensivo por parte de España. Porque Covadonga, la jugadora número 5 del equipo español, se ha adelantado excesivamente a presionar a su oponente directo. A ver si cortaba la trayectoria del balón. Y ha dejado el hueco para que pueda penetrar y conseguir gol. Haneke ha marcado. Además se ha puesto muy contenta, hemos visto ahí ese primer plano. Son muy simpáticas las jugadoras holandesas. Sí, son jugadoras encantadoras. Tienen un ambiente buenísimo. Y están todo el día gastándose bromas entre ellas y forman un grupo encantador. Ahí tienen ustedes a Eva, una de las jugadoras más carismáticas del equipo nacional español. Eva circulando con Yella. De nuevo Eva. Balón para Pilar. Atención, Pilar intentando levantarse. Lanzamiento de Pilar y falta. Sí, estaba ahí una situación muy forzada. Ya ha llegado forzada al lanzamiento. Y han señalado golpe frente. Once goles a nueve para el equipo nacional español. Que lleva en el pecho de sus camisetas. Al igual que el equipo nacional junior masculino. Que se ha proclamado brillantísimamente subcampeón del mundo. El anagrama de Objetivo 92, Televisión Española. Ha lanzado Yella, pero ha detenido muy oportunamente la guardameta Astrid von Zanden. Sí, ha sido una penetración muy rápida por parte de Yella. Que ha sorprendido realmente a las defensoras holandesas. Once a nueve para España. Nada ha decidido todavía porque restan veintiséis minutos quince segundos de partido. Está comenzando, lo digo para aquellos que acaben de sintonizarnos, la segunda parte de este partido internacional de balonmano femenino. Ahí tienen ustedes a Dominic. Atención, una jugadora peligrosísima. Y gol que deja el marcador en tan solo un gol de diferencia favorable a España. Once a diez. Ahí tienen a Dominic Tiserman. Perdón, Monique Tiserman. Dieciocho años, un metro ochenta centímetros. Marcando el gol número diez para Holanda. Esta jugadora en el momento que se la deja coger los tres pasos y no se la presenta a una seria oposición a nivel defensivo, crea muchos, muchos problemas para la portería española. Ha recuperado el valor Holanda. Atención, que tiene ahora la oportunidad de buscar el empate. Circulando por medio de Diana, Monique. De nuevo Monique, Natacha. Y lanzamiento, efectivamente, que supone el empate a once goles. Ha sido Maguiel Spekreise. Ahí la tienen ustedes, como entrando por el exterior izquierdo, consigue el gol del empate a once. Se ha hecho un parcial de tres cero en los últimos dos minutos del equipo nacional de Holanda. Y de los tres goles de diferencia, el marcador se ha situado en empate. Tratando objetivo noventa y dos durante este mes de diciembre, como ya les indiqué en la presentación, de comprobar cuál es el nivel, un poco generalizado, claro, del deporte femenino español. Gimnasia rítmica, tuvimos la semana pasada baloncesto y ahora balonmano también femenino. Y lo concluiremos el domingo, perdón, el sábado 26, por un coloquio que tenemos previsto, pues con muchas personalidades del mundo del deporte, muchos deportistas. Sí, este gol, aparte de precioso, ha sido muy importante, puesto que aparte de lo que comentabas antes, Miguel, de ese parcial de tres cero del equipo holandés, ha sido un gol muy importante para serenar un poquito el ataque del equipo español y afianzar su juego. Impresionando ahora mucho las jugadoras españolas sobre Monique Thisterman, la jugadora número 13, la más fuerte de las holandesas. Ahí la tienen ustedes. Diana, lanzamiento que bien ha detenido la guardameta española, pero ya antes de que lanzara Mayel Speikreis, habían señalado los árbitros internacionales a de España, golpe franco que se ha sacado ya, recordemos, 12 a 11 en el marcador para el equipo nacional español. Atención a Monique, el balón hacia el extremo, circulando sobre Natacha, Natacha, entrada, y ha tenido ahí mala fortuna, Diana, porque la pelota ha dado en el palo, como han comprobado ustedes. Bueno, se han señalado 7 metros, porque la jugadora holandesa ha penetrado y tenía grandes posibilidades de marcar gol, y se le ha presionado el brazo. Pues esa presión sobre el brazo de esta, de esta otra que van a ver ustedes, la que tiene el balón, no, lo ha dejado sobre Bianca, Bianca Miers, y gol de Bianca Miers, que supone el empate a 12. Hay una gran igualdad cuando faltan 22 minutos, 35 segundos para la finalización del partido. Ahí está la guardameta española, vamos a ver de nuevo el lanzamiento. Sí, efectivamente, ha aguantado muy bien, ha desequilibrado a la portera española, y una vez que ya prácticamente Nerea estaba sentada en el suelo, es cuando ha lanzado y tenía la portería para ella sola. Una gran igualdad en este encuentro, Holanda-España en el puerto de Santa María, objetivo 92, empate a 12. Es Llea la que intenta la penetración, lanzamiento de Llea, ha sacado bien la guardameta holandesa, atención al contraataque, y ha devuelto Nerea Calvo Vergara, del Baracaldo, que juega en la primera división, ha devuelto la parada a su compañera del equipo contrario. Sí, ha sido una intervención muy oportuna, comentaba antes, porque el marcador está situado en estos momentos en 12-12, ha habido un lanzamiento por parte de España que ha parado la portera holandesa, y es una pena que nos hayan marcado este gol, porque las jugadoras... Monique, efectivamente. Es la primera vez, si no recuerdo mal, que la selección holandesa... No, ya en la primera parte, al comienzo, se adelantó también, pero llevaba muchísimos minutos España por delante, vean ustedes cómo se levanta la jugadora número 13, Monique, y consigue el 13-12 para Holanda. Vamos a ver si España consigue reaccionar. Efectivamente, ahora mismo, yo pienso que lo que tiene que hacer el equipo español es jugar con mucha tranquilidad, sin precipitar, sin forzar acciones, hasta conseguir una situación clara de gol. 12-13, señala el marcador, aquí en el puerto de Santa María, pabellón municipal de deportes, favorable a Holanda. Ahí está jugando Eva, y qué gol acaba de marcar Eva. Ha sido una jugada muy bonita, que ha venido motivada por una fijación de Covadonga, de su oponente directo, y luego un cruce por detrás de Eva. Ahí tenemos la repetición, que ha encontrado el pasillo, puesto que Covadonga se ha llevado a su oponente, y ha dejado el espacio completamente libre, para que Eva lo aprovechara perfectamente, como así ha sido. Restan 20 minutos, 15 segundos, para la finalización de esta confrontación internacional. ¡Qué pase de gol! ¡Qué pase de gol! Le había dado Monique Tisterman. No se lo esperaba. A Karina Roebersen. Ha sorprendido, no solo a la defensa española, sino también a la propia Karina. Efectivamente, no se lo esperaba. Estaba casi más pendiente del lanzamiento de su compañera, que de la posibilidad de que le pudiera pasar el balón, y que ella pudiera lanzar. Se animan entre ellas las jugadoras españolas, 13-13. Atención a la entrada, que bien ha detenido ahora la guardameta Astrid von Zanden. Atención ahora al contraataque de las jugadoras color naranja. Ha salvado Eva en defensa, ayudada por Pilar. Está tratando Marimar Charco de llevarse la pelota hacia delante. Es Lola combinando con Eva, tratando de tranquilizar el juego la selección española. 10-19 minutos, 19 minutos, 18 segundos para el final del partido. 13-13 en el marcador. Ahí tienen a Yella, Lola, Eva, Eva para Pilar, atención a Pilar, buscando la jugada individual, no pasando sobre Eva, Eva de nuevo para Pili. ¡Vamos, sigue, sigue, sigue! La Lola está jugando Marimar, atención a Eva, falta clara, falta clara de la jugadora número 6, la tacha, golpe franco para el estándar. Lo va a sacar Carmen. Eva, Eva para Loli. De nuevo Eva, circulando el equipo español con tranquilidad, buscando la oportunidad propicia de marcar, como ahora, cuando se levanta desde ahí Kobi, cuando se levanta Kobi desde ahí la verdad es que es muy difícil frenarla. Sí, efectivamente. La jugadora número 5 del equipo español, Covalonga. Y sobre todo destacar que las jugadoras defensoras de Holanda no han salido a 9 metros a cortar la penetración de la jugadora española y al encontrarse en 9 metros sin ninguna oposición se ha levantado y ha ejecutado un lanzamiento perfecto. Ahora España, un gol arriba, 14 a 13, tratando a las holandesas por medio de Dominic de volver a la situación de empate, golpe franco, la pelota ha ido para Natacha, Natacha para Diana, lanzamiento de Diana y gol. Muy peligrosa, como ya venimos observando. La jugadora número 11, Diana Metos. Sí, ha sido un gol muy bonito porque ha sido una cinta de lanzamiento, ahí está, se han desequilibrado las dos jugadoras españolas y ha penetrado perfectamente hasta 6 metros. Empate a 14 en el marcador, insistimos en la gran igualdad de estas dos selecciones nacionales junior, la holandesa y la española, trataba de penetrar Lola, pero ha habido falta que saca rápidamente Carmen, Eva, Lola, Yella, la capitana del equipo español, atención, ha perdido, se ha dejado la pelota atrás pero porque tocó con su mano Monique el brazo de la jugadora española y empate a 14. Eva, Lola, atención a la entrada de Lola, Charco ha sido obstaculizada y ahí, gol de Carmen, se quedó parada la defensa, se quedó parada la defensa, quizás habían entendido o habían interpretado que iban a señalar falta, la falta que había existido. Efectivamente, así ha sido y además se ha confiado que la recepción de la jugadora española no ha sido muy clara, pensaba que iba a perder el balón, ahí está el error, pero después ha aprovechado muy bien Carmen, ese balón que ha quedado suelto y ha conseguido ese magnífico gol. Un gol que sitúa España de nuevo por delante, 15 a 14 en el marcador, los últimos minutos van a ser de intensa emoción para ver si España es capaz de batir a las holandesas. Y el balón ahora en posesión de España porque Karina ha pisado la línea de 6 metros, ha indicado el árbitro internacional español don Alfonso Martín. Vamos a ver si el equipo nacional de España asegura este gol que sería importante para tranquilizar el juego ofensivo de España y asegurar un poquito el resultado final de este partido. Eva con la pelota, Lola, Elena, Elena para Lola, atención al lanzamiento de Lola, balón a la esquina porque ha tocado Natacha, ha tocado una defensora de Holanda, por tanto, la pelota es para España. Lola, Eva, Eva para Kobi, de nuevo Kobi, ha puesto el estado de perder la pelota, Eva, Elena, Eva, Eva se ha equivocado en el pase, atención ahora a la entrada de la jugada, 7 metros, 7 metros, 7 metros claros, un desplazamiento a Monique, cuidado porque se ha hecho daño en Monique, esto sería lo peor, claro, esperemos que no sea nada, ahí está el fisioterapeuta de la selección nacional de Netherland, Holanda, Mikiel Bloemen, Mikiel Bloemen, está también Mieke Von Meurs, y una gran ovación del público que asiste a este partido y que reconoce los méritos de Monique, ahí la ven ustedes, Monique se va contra el fondo de la cancha y se ha golpeado parece en el estómago, sí, pero afortunadamente la estamos viendo ahora mismo, es una chica fuerte, y gol, el gol del empate, el gol del empate que lo ha marcado Bianca Von Meurs, Bianca Von Meurs, chica muy contenta de haber marcado mirando a su banquillo, y además que es una jugadora que también la podríamos catalogar como especialista en lanzamiento de 7 metros en el equipo de Holanda, porque es la que realiza todo este tipo de lanzamientos. Empate a 15, como ven ustedes sobreimpresionado en sus pantallas, en este trofeo objetivo 92 de balonmano junior femenino, cuando circula el equipo español, Elena a punto de perder, pierde la pelota, y es una pérdida muy negativa para el conjunto hispano porque puede ponerse por delante, y así ocurre con el gol de Natacha, la selección nacional de Holanda, 16 a 15 para Holanda cuando quedan 14 minutos 22 segundos de juego para el final del partido. Vamos a ver cómo España resuelve esta situación ofensiva, porque es una situación muy importante, ya vamos, estamos en una fase del encuentro en que una pérdida de balón o un lanzamiento precipitado puede significar y puede traer graves consecuencias para el resultado final del encuentro. Atención a esa penetración del equipo español, hay golpe franco, indican los colegiados españoles, mientras que el entrenador español está pidiendo el cambio de Elena, efectivamente, Elena que se retira al banco y sale en su lugar con el número catorce, Laura. Laura Sánchez Rubio, es del Dulciora Universitario de Valladolid, ahí está jugando Lola, ha perdido la pelota pero en falta Eva. Está Holanda presionando mucho sobre las jugadoras de la primera línea del equipo nacional de España y esto de momento le está ocasionando graves problemas a nivel ofensivo al equipo español. Estaba mirando al banquillo español ayer viendo entrenar a Mariajo, una jugadora de primera línea, me extraña que no haya aparecido todavía hoy en el juego. Bueno, la verdad es que Mariajo ayer tuvo un golpe en el partido que disputaron ayer por la tarde y está un poquito tocada, o sea que quizá Juan Oliver, el entrenador del equipo español, hoy prefiere reservarla. Ahí está el intento de penetración de Lola, frenada en falta, recordemos, 16 a 15 para el equipo nacional holandés cuando a punto está de perder la pelota Laura. Ahí está Eva, lanzamiento de Eva, ha detenido la portera del equipo holandés, 16 a 15, nueva posibilidad ahora para Holanda de adelantarse en el marcador, ha conseguido defender fenomenalmente Lola y atención al contraataque de España. Vamos a ver si saca producto de este contraataque el equipo español, entrada por el extremo de Marimar y pelota de nuevo, pelota de nuevo para el conjunto nacional de Holanda. acabamos de escuchar a Juan Oliver como pedía a sus jugadoras, a sus muchachas que bajaran a defender rápidamente para cortar el posible contraataque que bueno, que en esta ocasión no se ha producido pero que en otras ocasiones sí se ha producido y la defensa española se ha visto un poquito desamparada. Ha pisado la línea de los 6 metros Mayel Speykreis la jugadora holandesa y nueva oportunidad para las españolas a falta de 11 minutos y 24 segundos de empatar el partido. 16-15 gana Holanda. Estamos transmitiendo desde el puerto de Santa María. Atención a Eva. Muy bien. Y penalti. Estamos oyendo reiteradamente como Juan Oliver pide movilidad a sus jugadoras dado que la presión que comentábamos antes de las defensoras del equipo holandés está poniendo graves dificultades al equipo español y gracias a esa movilidad que Juan Oliver reclamaba a sus jugadoras ha venido propiciada esta acción de 7 metros y posteriormente el gol de Lleya. Lleya que sigue con una efectividad Lleya Cruz una efectividad del 100% en los lanzamientos de 7 metros y empate en el marcador ya presumíamos hace unos minutos que el final del partido iba a ser de gran emoción de gran igualdad empate a 16 a 10 minutos 26 segundos del final ahí está de nuevo jugando Monique Pisterman es una de las jugadoras de las jugadoras inevitables por ella pasan casi todos los balones en el ataque de las anaranjadas jugadoras de Holanda que lanzamiento ha habido ahí ligera fortuna y por dos veces ha detenido la guardameta española Nerea pero además es que pisó la línea de 6 metros Monique ahí estamos viendo la repetición no sirven ustedes lanzamiento la pelota entre las manos de Nerea y el larguero y balón para España con posibilidades ahora si convierte de adelantarse en el marcador peleando Eva atención a esa entrada pegada en el larguero en el palo la entrada era de Covadonga y la tienen ustedes a Kobi como la llaman sus compañeras atención a Kobi luego que se levanta ha detenido la guardameta Astrid que está jugando todo el partido no ha habido cambios en las porterías tanto Astrid como Nerea las jugadoras número 12 de cada equipo se mantienen entre los tres palos nos encontramos en una fase del encuentro donde las defensas prácticamente están marcando la pauta son unas defensas muy agresivas dada la igualdad existente en este marcador es una pena ahora este gol de la jugadora holandesa que se equilibra lo ha hecho muy bien pero porque no ha habido presión por parte de las jugadoras españolas y como comentaba antes está siendo esta fase del encuentro están predominando las defensas por esa igualdad en el marcador que vamos a ver si España con esa movilidad con esa movilidad que reclama continuamente Juan Antón entrar y soltar es lo que está diciendo entrar y soltar perdón Juan Oliver quería decir y hay una explosión lógica una exclusión porque se ha zafado la jugadora española del marcaje de la jugadora holandesa y la ha seguido por detrás y por ahí ha venido motivada la exclusión es esta jugadora es esta jugadora que tiene ustedes en imagen Reverson la jugadora número 10 Karina Reverson y 7 metros atención porque va a salir Diana ya que Astrid no ha podido detener ninguno de los lanzamientos y ahí tiene ustedes a la capitana del equipo española y ahí está puede ser el empate y gol de España empate a 17 cuando quedan 8 minutos exactamente para finalizar el partido partido de gran intensidad de gran emoción que estamos viviendo en el puerto de Santa María ayer con una temperatura por cierto ideal para haber estado en la playa el que tuviera tiempo además que sí maravillosa nos acompaña todo el buen tiempo el buen ambiente que hay aquí y por supuesto el buen juego que están realizando los dos equipos tenemos que agradecer la excelente colaboración del patronato municipal de deportes de su gerente señor Cuadrado que ciertamente presta una colaboración magnífica objetivo 92 ha fallado ahora en su incursión Mayel Space Crazy España con posibilidades ahora atención al lanzamiento de Geya y falta en ataque y falta en ataque de Geya falta en ataque de la jugadora número 4 está secándose el sudor Geya Cruz había hecho una jugada personal ahí lo tienen ustedes como lo intentó pero le señalaron falta en ataque ante el ímpetu de la jugadora española efectivamente la jugadora holandesa había ganado la posición y la jugadora española se ha chocado contra ella como si fuera un muro de conducción y por eso ha motivado la falta en ataque que han señalado correctamente los árbitros empate a 17 en el marcador oigan ustedes el bullicio el bullicio del numerosísimo público que llena este pabellón municipal de los deportes del puerto de Santa María empate a 17 balón para Holanda hay que tener cuidado con esa agresividad que presenta ahora mismo el equipo nacional de España porque le puede ocasionar una exclusión que puede tener consecuencias muy graves de momento estamos en superioridad ante las holandesas atención al lanzamiento se ha ido fuera se ha ido fuera el lanzamiento cuando creo que ya han recuperado a la séptima jugadora sí, ya han pitado la pareja arbitral lanzamiento de 7 metros puesto que la jugadora española en su afán de defender el balón se ha metido dentro del área de portería con lo cual se sanciona con 7 metros y atención porque va a salir Marta Marta la otra portera del equipo español Marta Aguilar Jiménez juega en el Leganés en la división de honor atención puede ser el 18-17 ya que el marcador está en empate va a ser Monique la que lance lanza Monique y gol inesperable desde los 7 metros también Monique gol de Monique el marcador a falta de 5 minutos 50 segundos en 18-17 para Holanda más emoción imposible en estos minutos finales de partido 2 y 15 minutos de la tarde en directo objetivo 92 primera cadena de televisión española atención a la entrada de Eva pierde el balón Eva pero falta falta de la jugadora número 15 Mirjam Mirjam Mittelberg 18 años ahí estamos viendo a Monique una de las figuras auténticas del equipo nacional junior de Holanda circulando ahora el equipo español mucha agresividad en la defensa de Holanda que balón acaba de perder el equipo español un balón que puede ser de oro si lo convirtieron las holandesas atención a la entrada de Bianca y gol de Bianca gol de Bianca 19-17 19-17 para Holanda falta de 5 minutos aquí puede pasar de todo pero la verdad es que se le está complicando el partido a España han tenido fortuna ahora en estación el equipo nacional de Holanda puesto que la recepción de la jugadora número 3 de Holanda y atención porque sale Mariajo la que yo echaba en falta quizá tocada y todo pero es una chica de gran envergadura de gran potencial el disparo y desde luego con mucho balonmano una jugadora muy seria es una jugadora muy seria y esperemos que no acuse en exceso la lesión que tiene falta clara y tan clara que debía pedir el público de exclusión ante esa entrada a Charco la Torre la jugadora número 8 dos goles arriba para Holanda tercero lanzamiento y gol de España muy bien la gente antes pedía exclusión porque ha habido un empujón más que una acción defensiva técnicamente lo que ha habido un empujón vamos a perder el gol José Ramón efectivamente a Covadonga en el momento que no la presionan en 9 metros y la dejan levantar tiene un brazo excepcional para lanzar desde fuera un gol arriba para Holanda 3 minutos 50 segundos para el final del partido importantísimo este balón que están jugando las holandesas por medio de Mirjan Mirjan para Mayel Mayel Diana Mirjan Monique atención a Daniel Diana y balón para España si España ahora ha cambiado de sistema defensivo hay una defensora española que está presionando continuamente a la jugadora número 13 Monique que es la que más problemas estaba ocasionando a nivel de lanzamientos de nivel de distribuir goles y quizá las jugadoras holandesas en este momento se han visto un poco sorprendidas por este sistema defensivo español y quizá por eso ha venido motivado esta pérdida de balón España puede conseguir ahora si realiza este gol el empaque apuntazado Mariahjo de perder la pelota ha recuperado Eva ha metido la mano Bonique fuera de banda para España 2 minutos 57 segundos para el final gana Holanda de un gol atención a Mariahjo Eva circulando entrada y falta falta que mucho me temía yo que lo hubieran pitado un ataque José Ramón pero la ha pitado favorable España si porque la jugadora holandesa estaba en desplazamiento y como no tenía ganada la posición la falta es de la jugadora holandesa si la jugadora holandesa estuviera quieta estática o ganando una vez que perdón que haya ganado la posición hubiera sido falta en ataque porque es como si chocara contra ella ahí me da la impresión muchas dificultades para entrar en esa cerradísima defensa de las holandesas se ha arriesgado finalmente Kobi y sin mucha convicción si ahora ha lanzado quizá un poquito por lanzar hay que tener en cuenta que dado el resultado las jugadoras y viendo que quedan dos minutos cinco segundos para el final del encuentro a ver si no caen en esa tentación de perder los nervios y no perdemos balones precipitadamente un minuto y cincuenta segundos para el final gana Holanda de un gol cuando está jugando Mayel Mirjan Mayel de nuevo Mirjan el público que pide pasividad está buscando la situación de gol Diana y ha señalado falta previa a la pareja arbitral golpe franco favorable Holanda un minuto 31 segundos y estamos viendo la diferencia del juego ahora de Holanda que no tiene ninguna prisa está jugando con el marcador a su favor y también con el reloj a su favor tiene el balón en su poder y no tiene ninguna prisa por eso el público está reclamando juego pasivo y animando a la defensa del equipo español mala suerte y gol de Holanda falta un minuto 7 segundos un gol que puede ser definitivo en el resultado final 20-18 para Holanda y está jugando el equipo español Lleia Mariajo hay que darse prisa si quieren acercarse en el marcador 51 segundos para el final Mariajo Eva ahí está de nuevo Eva Kobe la pelota que no ha entrado y balón para Holanda balón para Holanda faltan 33 segundos no se detiene el cronómetro ahora sí 20-18 para la selección holandesa ahí tienen ustedes al preparador señor George Van Noesel dando instrucciones ahora vemos una defensa individual por parte de España a ver si pueden robar ese balón puesto que ya el partido lo tienen difícil difícil quedan 18 segundos para el final del partido atención que ha robado España atención a esa entrada y gol de Laura es justo lo que comentábamos gol de Laura cuando quedan 6 segundos 5 no se ha detenido el cronómetro se saca por ciento 12 minutos 3 dos 22 minutos 20 minutos